El carnet de vacunación con la tercera dosis de refuerzo será necesaria para participar de esta festividad. Tras confirmarse la realización de la festividad de Chutillos San Bartolomé de manera presencial, autoridades en salud informaron que el carnet de vacunación hasta la tercera dosis será un requisito para fraternos, espectadores y otros que intervienen en esta fiesta religiosa cultural que se desarrollará en el mes de agosto en Potosí. Así mismo se nos ha delegado llevar adelante la presidencia de lo que es la mesa de salud para la festividad de Chutillos. Para aquello el equipo de investigación está elaborando un protocolo de bioseguridad del doctor César, estamos elaborando también un protocolo de ineguidad alimentaria y también se va a hacer un cronograma de vacunación. El requisito fundamental para que los danzarines puedan asistir a esta fiesta mayor es justamente a través de la vacuna. Vamos a exigir el carnet de vacunación que justamente sea con la tercera dosis mínimamente, para que puedan acceder incluso y entonces a través de la FAP se está haciendo un cronograma y justamente este cronograma va a tener distintos días para poder vacunar a todos los bailarines. Esa es la información que queríamos darles. Y el Servicio Departamental de Oruro recomendó a la población poder completar el esquema de vacunación para los...